Hola, hola, ¿cómo están? Soy Santiago, no estudié nada, y hoy quería hablarles de lo que en Occidente conocemos con la palabra de ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un punto de vista, es un punto de vista como lo es la intuición o el sentido común. Pero es solamente eso, un punto de vista, no es la respuesta a todo. Intuición mata facultad, por eso los científicos le tienen tanto miedo a la intuición. Los médicos, por ejemplo, ¿por qué van a la facultad para estudiar? Para equivocarse. Ergo, los médicos se equivocan. Entonces, ¿cómo es que los médicos, atención, que estudiaron en la facultad con otros cuerpos, conocen tanto mi cuerpo? Mío. O sea, los médicos no estudiaron medicina con mi cuerpo. Yo no fui a la facultad a poner el cuerpo para que me estudien. Entonces, ¿cómo es que estudiando con otros cuerpos conocen tanto el mío? El que no se equivoca es tu cuerpo. Tu cuerpo sabe. Y nadie conoce mejor a tu cuerpo que tu cuerpo. Mi abuelo Jorge vivió hasta los 96 años. Y nunca en su vida tomó un medicamento. Él escuchaba su cuerpo. Se levantaba todos los días, hacía su caminata, se tomaba su café con leche. Y cuando le sobraba un mango, se iba a Constitución y se cogía un travesti. Sin forro. Para sentir, como decía él. Y nunca hay que olvidarse de quererse a uno mismo. Porque si nosotros no nos amamos, es imposible que nos ame a otro. No lo habías pensado nunca, ¿no? Jamás se te había cruzado por la cabeza. Porque vos sos el que más se conoce. Vos sos... Así que hay que adaptarse. Como el agua. Que va tomando la forma de cada lugar en el que se encuentra. Seamos agua. Hay que andar liviano. Viajá. Viajá con la mente. Dejá atrás todo. Dejá atrás tus obligaciones. Dejá atrás a tus hijos. Y si no tenés plata para viajar, tenés que saber que viajar también puede ser un estado de la mente. Yo ahora estoy viajando. Aló. Obrigado. El año pasado se acercó a mí, Roberto, una persona de Lanús que necesitaba un trasplante de riñón. Y no lo estaban consiguiendo. A él le quedaba realmente muy pocas chances. Y yo le dije que tenía que vibrar. Roberto finalmente falleció. Pero esos últimos meses él vibró tanto, tanto, tanto que en el velorio pensaron que lo habían enterrado con el celular en el bolsillo. Él tenía un Nokia. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Les pido que me sigan. Y pónganme en los comentarios cuáles son sus inquietudes, sus problemas. Y yo de a poquito voy a tratar de ir respondiéndoles. Y esta semana la hierba que quiero recomendarles es el laurel. Para todo lo que son problemas cardíacos, Alzheimer, todo lo que es retraso madurativo, laurel. Soy Santiago, no estudié nada. Y nos vemos en el próximo video. Namasté.